Capítulo 41. El secreto sagrado de Sagitario recuerdos de un milagro. Bóveda celestial. Una inmensa ventisca comienza a recorrer toda la bóveda celestial, Shiro y Yoga comienzan a concentrar su cosmos mientras que Seiya se prepara para lanzarse en contra de la bóveda celestial, pero de pronto observa que su armadura divina comienza a abandonar su cuerpo y se retira quedándose a un lado de él, Seiya. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué mi armadura ha abandonado mi cuerpo? Shiro. ¿Acaso este será el deseo de los dioses? Sin armadura no tienes ninguna posibilidad Seiya, yo tomaré tu lugar, así que prepárense para darme todo su cosmos. Hera, Afrodita y Artemis, sienten el cosmos de Zeus y los demás, los cuales se preparan para combatir en contra de Nox y Erebo, Artemis cierra sus ojos y se dirige a ayudarle, Afrodita hace lo mismo, mientras que Hera se queda petrificada y les comenta que lo que hacen es ir a una muerte segura, Artemis. Yo no puedo enseñarte cómo ser una deidad Hera, si tuvieras un poco de dignidad comprenderías la situación, todos tenemos un destino, es hora de que te preguntes cuál es el tuyo. Afrodita. Ya no tenemos nada que hacer aquí los santos de Atena han mostrado cuán equivocados hemos estado todos, es una lástima que siempre se tenga que derramar sangre innecesaria para poder comprender los errores. Shun no comprende la actitud de las diosas y observa cómo las tres regresan a la sala principal del templo de Zeus y cómo su cosmos desaparece entre las sombras, cuando Shun se da la vuelta para regresar junto a Yoga, Shiryu y Seiya, observa pasar doce ráfagas de luz a su lado, y por un momento siento el poderoso cosmos de los doce santos dorados. Shiryu cosmos elevate más allá de mis sentidos. Rozani y Akuryuatsu. Los cien dragones de rozan pero que... que es ese resplandor, se dirige justo hacia Seiya. De pronto se ve un gran rayo de luz impactar sobre Seiya cubriéndolo por completo, Shiryu y Yoga se detienen, y observan como otros doce cosmos más se dirigen a una gran velocidad hacia ellos y comienzan a rodear a Seiya representado la elíptica que rodea al sol, cuando se disipa la luz se observa a Seiya vistiendo la armadura de Sagitario y como las alas de su espalda comienza a extenderse, mientras que las doce esferas de luz, comienzan a disminuir su brillo, mostrando la figura de los doce santos dorados de Atena, Seiya. ¿Pero qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Por, porque la armadura dorada de Sagitario está cubriéndome cuerpo no lo comprendo? De pronto se escucha la voz de los santos dorados, los cuales le hablan al mismo tiempo, mientras que Shiryu y Yoga comienzan a apartarse y se colocan detrás de Seiya y de la formación, Shun hace lo mismo, voz de los santos dorados. Seiya. Seiya. Tienes que tener fe, debes de elevar tu cosmos al máximo nivel, tienes que tocar el último sentido, la armadura dorada de Sagitario ha guardado hace mucho tiempo un gran poder, este es el momento de que despierte ese poder. Seiya cierra sus ojos y el cosmos de su interior comienza a crecer, en la mente de él y de los demás santos de Atena, comienzan a ver la imagen del santuario y como esa imagen comienza a pasar por cada una de las doce casas, mostrando la figura de los doce santos dorados de Atena, de pronto una gran oscuridad cubre todo el santuario, y se ve del cielo descender 108 estrellas de color rojo y púrpura, detrás de ellos se ve la figura impresionante de una persona sosteniendo una espada en su mano y como varias obras se dirigen al santuario de Atena, de pronto se ven doce rayos de luz salir de los doce templos de Atena y ascender al cielo y una gran explosión de luz se ve en el horizonte disipando toda la oscuridad. Se observa una ligera llovizna y las armas de Libra enterradas en el campo de batalla, y en un montículo a dos santos dorados, uno de ellos sosteniendo una de las espadas de Libra, y apoyándose en el otro santo dorado que cargaba un escudo, ambos enfrente de la armadura dorada de Sagitario, la cual le brotaban dos alas resplandecientes de su espalda y un cosmos civil no emanaba de ella, mientras que pequeñas gotas de sangre resbalaban alrededor de esta, varias palomas blancas se ven surcar el santuario y las nupes comienzan a disiparse mostrando un gran sol y un rayo de luz descender encima de la armadura de Sagitario, mientras que los dos santos dorados se encuentran enfrente de ella admirándola, Shiro. Ahora comprendo tantas cosas, esa era la razón por la que Saga codiciaba y temía que tuviéramos en nuestro poder esta armadura. Shun. La razón por la que resistió los ataques de Poseidón y Hades. Yoga. Y logró atravesar el sustento principal del templo de Poseidón, esta armadura. Seiya. Esta armadura fue bañada con la sagrada sangre de Atena, esta armadura siempre ha estado destinada a protegerla, santos dorados, denme un poco de su poder. Se observan varias lágrimas recorrer el rostro de Seiya y los demás, este recorre su brazo derecho hacia su cadera y despliega el arco de la armadura de Sagitario y sostiene la sagrada flecha dorada y la apunta en dirección de la bóveda celestial, el cosmos de Seiya comienza a incrementarse mientras que se ve el rostro de los santos dorados sonriendo, el cosmos que emanaban los cubre por completo y ascienden al cielo girando y cruzándose en su camino, los ojos de Seiya comienzan a resplandecer y se observa detrás de él la figura de Atena, los doce rayos de luz comienzan a descender y caen encima de Seiya y un gran resplandor comienza a cubrirlo, de los destellos de luz se ven otro par de alas brotar de la armadura y como el casco de este y toda la armadura comienza a transformarse, al igual que la flecha dorada se ella. Esta victoria no solo será mía, esta victoria es de aquellos que lo han dado todo por ti, Saori, flecha divina de Sagitario cumple tu destino, salva a Atena. Interior templo de Zeus. Hermes. Padre, no podrás combatir con tu cuerpo desnudo, déjanos encárganos de esto, dioses olímpicos. Acabemos con ellos, un cosmos resplandeciente y en formas de llamas comienzan a cubrir el cuerpo de Hermes, su casco despliega unas gafas oscuras y la parte del mentón se cierra protegiendo su rostro, las sombreras se extienden al igual que las alas que brotan de sus tobillos, este se lanza sobre Nox y Erebo y con su mano les lanza un golpe el cual se ven como ráfagas de fuego, pero observa como atraviesa el cuerpo de Erebo y este se disipa como si fuera humo, cuando Hermes lo atraviesa por completo, se observa como las sombras vuelven a reunirse detrás de él y formar la figura de Erebo, Erebo. Pobre iluso, ¿acaso pensabas, que somos tan débiles? Te mostraré como debe de ser el verdadero poder de un dios, extinción de luz. Erebo extiende sus brazos y en cada palma de su mano genera dos esferas de energía de color azul resplandeciente, Hermes voltea y observa como Erebo junta sus dos manos formando una sola esfera y de pronto se observa como la luz que iluminaba la esfera comienza a concentrarse en un solo punto, al igual que los relámpagos negros que la circulaban y la recorrían, hasta que desaparece, de pronto se escucha un inmenso estruendo y un gran resplandor emana de las manos de Erebo, Hermes es cubierto por el resplandor, este intenta reaccionar encendiendo su cosmos, pero observa varias sombras rodearlo y perforar su came, este cae al suelo formando un gran pozo al rebotar en este, Hades y Poseidón elevan su cosmos e intentan ir a ayudarle, pero Nox aparece enfrente de ellos dos, los cuales se detienen y observan su imponente figura levitando, Nox se encuentra de perfil con el rostro agachado mostrando y agitando sus cuatro pares de alas, de pronto gira un poco la mirada y extiende su mano derecha, un gran resplandor de color rojo cubre sus ojos, de pronto se escucha una gran explosión y como se entierran el tridente de Poseidón y la espada de Hades en el suelo, mientras que ambos dioses se ven con sus caméis rasgados incrustados en el suelo, Apolo, Dionisio, Efestos y Ares, comienzan a retroceder, mientras que se ven los ojos dorados y la furia de Zeus, Nox. Siento otra cosmo energía muy poderosa emanar de la bóveda celestial, ¿pero qué es? Es una combinación extraña entre mortales y deidades, no lo comprendo, la energía se está incrementando, podría superar la barrera que deje protegiendo la bóveda. Nox gira su cuerpo a una gran velocidad y emprende el vuelo hacia la bóveda celestial, dejando una estela de oscuridad a su paso, rasgando y formando una gran ventisca de polvo y fuego detrás de ella, pero tres rayos de luz se interponen en su camino provocando que ella se detenga, se observa la figura de Hera, Artemis y Afrogita, las cuales imitan la formación de Seiya, Shiro y Yoga formando una trinidad y concentrando su cosmos en el centro, Nox se impacta al ver esa formación y comienza a retroceder, Erebo. No temas hermana, son unas simples diosas patéticas, extinción de luz. Bóveda celestial. Se observa como Seiya suelta lentamente la flecha dorada y un gran cosmos y rayos de luz avanzan junto con ella, mientras que en el cielo se ve un gran resplandor de luz y como todos los rayos y relámpagos que circulaban en el gran vórtice comienzan a concentrarse y formar un solo punto, de pronto se ve descender un inmenso rayo, tan deslumbrante que disipa toda la oscuridad que cubría el santuario de Zeus, en el santuario de Atena todos observan el cielo el cual comienza a iluminarse, se ve un gran resplandor recorrer toda la tierra de oriente a occidente y como las personas observan maravilladas y asustadas al verlo. De pronto se escucha un gran silencio y se siente un inmenso vacío en el aire, y toda la oscuridad que cubría la tierra desaparece, los mares y los cielos se tranquilizan, al igual que la tierra y las catástrofes se detienen momentáneamente, como si el tiempo se hubiera detenido, y las nupes que cubrían el cielo comienzan a despejarse y abrirse, se observan la figura de seres alados surcar el cielo, mientras que el sonido y el cántico de las musas y ninfas, muestra el esplendor divino del Olimpo. El silencio de la tierra y el cántico del Olimpo se interrumpen escuchándose un gran estruendo que hace temblar todos los cielos y los mares, la tierra comienza a estrujarse y una luz inmensa lo cubre todo, en la bóveda celestial Shin, Yoga y Shun apenas pueden mantenerse en pie ya que una inmensa presión y ventisca relampagueante gira levanta todo lo que toca, Seiya observa detenidamente como desciende el gran rayo cubriendo el pilar de la bóveda celestial, este intenta ir a sacar a Atena, pero el poder y la explosión que genera es tan grande que expulsa a los santos de Atena rebotándolos en las paredes del templo, de pronto se escucha una gran calma, Seiya y los demás comienzan a caer lentamente al suelo, se observa el rostro desconsolado de Seiya y como fluyen las lágrimas por sus mejillas, mientras este desciende y rebota en el suelo, mientras que se observa caer y despedazarse el pilar de la bóveda celestial. Continuará capítulo siguiente será el resplandor de Zeus, el último destello de un dios.